Mateo capítulo de número 6, los versos de número 5 a 15, Mateo capítulo de número 6, verso 5 a 15. Leemos la Palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Iglesia dice Y cuando orares, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tiene su recompensa, mas tú cuando orares, diga conmigo mas yo, de nuevo mas yo, mas tú cuando orares, entre en tu aposento y cerra la puerta. Ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos, te recompensará en público, aleluya. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por tu palabrería serán oídos. Uau, blá 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 blá, no funciona con Dios. No os hagáis, pois, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de que cosas tenéis necesidades, antes que vosotros lapidáis. Uau. Vosotros, pues, orareis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, aleluya. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, nuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestras ofensas. Queremos hablar hoy, especificamente, sobre el verso que habla, el verso de número 12. Y perdona nuestras deudas. ¿Qué deudas son estas? Porque tenemos que ser perdonados. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar el perdón de Dios? ¿Cómo podemos entrar en la presencia de Él y disfrutar del perdón? Porque el perdón está ahí. No depende de nada que podamos hacer, solamente reconocer, solamente arrepentirse, confesar y dejar, abandonar. Porque el perdón está ahí. Yo lo agarro o lo rechazo. El perdón está ahí. Si tengo fe o no, el perdón está ahí. Si creo que Dios existe o no existe, el perdón está ahí. El perdón está liberado. Yo solamente tengo que agarrarlo o rechazarlo. Y pensando en esto, el tema de hoy es la confesión de los pecados. ¿Sabes qué? Un tema que la gente no quiere hablar mucho hoy. No, no necesito confesar pecados. No. Dios es amor, Dios es misericordia. No, no, no tengo que estar preocupado con el pecado. El Señor ya me perdonó y el pastor acaba de decir que el perdón está ahí. Si el perdón está ahí, yo no necesito hacer nada. No, tenemos que hacer algo. Algo nos toca hacerlo. Algo te toca hacerlo para ser bendecido por el perdón de nuestros pecados. Y la primera cosa es confesión. Y usted puede preguntar, pastor, ¿qué es confesión? Es declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta, un delito. Especialmente cuando lo hace ante un juez. Confesión judicial. Cuando nos acercamos a un juez, tenemos que hablar la verdad. No podemos mentir. De manera alguna, una de las cosas que en este país no se acepta, principalmente en las cuestiones inmigratorias, es una mentira. Ahora, como ellos llaman de felonía, si algo pasa en esta área, se borra todo el tu proceso. Y ahora, estamos delante de un juez, señor de los señores. Estamos delante de un Dios todopoderoso. Y no podemos mentir delante de Él, porque Él es el Padre de la verdad. ¿Cómo podemos nos comportar delante de Él con mentiras? Hay que hacer la declaración, el reconocimiento. ¿Se acuerda cuando yo hablaba domingo sobre la oración de Jonás? Él reconoció que todo lo que estaba sucediendo, pasando, era su culpabilidad. La tormenta, el pez, el mar, todo esto era problema de Él. Y Él reconoce, Él habla a los marineros. Soy yo el problema. Todo esto está pasando porque yo me descarrilé del propósito de Dios. ¿Qué es confesión? Es una declaración voluntaria que hace una persona de una idea, de un sentimiento y de algo que sabe y que de antes no había hecho explícito. Confesión es tornar explícito lo que está encobierto. Confesión es declarar lo que está oculto, ponerlo afuera para que el proceso de regeneración empiece en nuestra vida. Después de la confesión viene el arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es lamentar, sentir, compusirse, dolerse, tener. Me encanta esta palabra en español, remordimientos. Retratarse, desdecirse, restificar, rajarse, echarse atrás. Esto es arrepentirse. Y la gente hoy, hoy por hoy lamento, mas es una gran verdad. La gente no siente, no tiene más remordimiento por los pecados. Porque el pecado es una enfermedad como lepra, que va tornando a la persona insensible. Por eso que no hay confesión, por eso que no hay arrepentimiento. Porque las personas no sienten, no sienten, no lamentan, no sienten, no compusirse. No sienten dolor, no tienen remordimiento. No están dispuestos a desdecirse, a retificar, a rechazarse, a echarse atrás. Sus pecados, sus problemas, arrepentimiento es esto. Es dejar, dejar atrás. Es sentir dolor. Ay Dios, hablei una palabra mala. Ay Dios, pensei algo malo. Ay Dios, atuei de una manera incorreta. Con fulano, con Beltrano. Tenemos que sentir dolor. Cuando erramos, cuando pecamos, cuando fallamos. Tenemos que sentir eso. Y la gente hoy no siente más, la gente hoy no siente más. Se acostumbraron con el pecado. Se acostumbraron a estar lejos de Dios. Porque Isaías declara que la única cosa, la única cosa iglesia que nos aleja de Dios, que nos aparta de Dios. Son nuestros pecados, nuestras transgresiones. Todo lo demás, todo lo demás es pasivo, pero el pecado nos aleja de Dios. El pecado crea un abismo entre nosotros y Dios. Abandonar. Abandonar, ¿qué significa abandonar? Porque hay gente que confiesa, mas no se arrepiende. Por tanto no abandona, no deja, no deja de hacerlo. Vuelve, siempre, siempre vuelve a cometer los mismos pecados. Abandonar y arrinconar. Dejar, desatender, irse, marcharse, partir. Renegar y renunciar, y renunciar aquí. Quiero agarrar estas dos palabras. Renegar y renunciar. Que hoy, que hoy nosotros y toda la gente que está conectada con nosotros, confesen sus pecados, arrepiéndanse de sus pecados y que renuncie a estos pecados. Que no vuelva más a cometerlos. No de libre y espontánea voluntad. Que sea, que sea, hermano, que el pecado sea un acidente. ¿Cuántos chocaron sus carros una vez al año en los últimos cinco años? ¿Cuántos chocaron una vez al año? Ah, choqué mi carro este año 2020, choqué el carro 2021, choqué 2022, choqué 23, 24. No. Es un acidente, por eso que se llama acidente. Que el pecado en nuestras vidas, que el pecado en tu vida sea un acidente. Que no sea algo planeado, usted no planea. Voy hoy, salí de mi casa y voy a chocar el carro. Voy a romper con la frente de mi carro. No, es un acidente que el pecado sea un acidente en nuestras vidas. Y que este acidente no sea provocado por nosotros. Que el diablo sea, que provoque el acidente. Porque echamos la culpa a él. Ahora no tenemos que arcar con la culpabilidad. La palabra de Dios habla en Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Hay que confesar. Hay que verbalizar. El diablo, en cuanto usted no confesa tus pecados. Él te mantiene en prisión. Pero a partir del momento que usted confesa tus pecados. Que usted verbalizó delante de Dios. Que usted buscó una autoridad espiritual. Abrió tu corazón. Echó fuera toda la enfermedad que había por adentro. El diablo ya no tiene más poder y autoridad en esta área. Usted se queda libre. Libre. Confesado, pecado, confesado. Pecado perdonado. Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi mi cuidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ponga atención nisto. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor. Entonces, hay que declarar. Llegar delante de Dios y declarar. Dios, cometí pecados. No quiero mantenerme en prisión. Yo voy a declarar. Declarar es tornar claro. Tornar público. Una declaración. Una declaración. Ven aquí declarar algo. Tornar público algo. Lucas, por favor, retorne. El retorno para mí es que sumió el retorno. ¿Está bien? Entonces, hay que declarar lo que está adentro. Encoberto. Encoberto. Un poquito menos. Salmo 32, verso 3. Mientras callé. Escuta esto. Mientras callé. Se envejecieron mis huesos. En mí remir todo el día. Cuando el pecado no es confesado. Trae enfermedad para la alma. Trae dolencia para el espíritu. Y refleja en nuestro cuerpo. Escúchame bien. El salmista, mira. Un hombre según el corazón de Dios. Él está diciendo. En cuanto. Mientras tanto. Todavía. Encobría mi pecado. Mis huesos. Se empodreceron. Se envejeceron. Mis huesos. En mí remir todo el día. Él declara en un determinado momento. Que en cuanto él encobría. Sus pecados. Su almohada. Se llenaba. De lágrimas. Porque su pecado. Le atormentaba. Su pecado. Le quitaba. La paciencia. La paz. La tranquilidad. Romanos capítulo de número 10. Verso 10. Porque con el corazón. Se cree para la justicia. Y con la boca. Se hace confisión. Para. Salvación. Con el corazón. Se cree. Con la boca. Se confesa. Para alcanzar. Salvación. Que hoy. Que hoy. No se quede. Un pecado. Tuyo. Escondido. Porque el texto. Habla. Perdona. Él dona. Nuestras. Deudas. Deudas. Dios está aquí. Para. Perdonar. Nuestras. Deudas. Ay. Que bueno. Pastor. Me voy a librar. De las tarjetas. De crédito. Me voy a librar. De lo. No. Mi hermano. No. Estoy hablando. De estas cosas. Estamos hablando. De algo. Que te quita. La eternidad. Estoy hablando. De algo. Que te impide. De entrar. En la presencia. De un Dios. Todo poderoso. Estoy hablando. De una deuda. Impagable. A deuda. Del pecado. Impagable. Y Jesús. Está aquí hoy. A través de su sangre. Para perdonar. Todos nuestros pecados. Pero. Hay que reconocer. Hay que confesar. Y hay que abandonar. Tienes que reconocer. Ay Dios. Reconozco. Ay Señor. Me arrepiendo. Oh Dios. No lo voy a hacerlo más. Lo dejo atrás. Levíticos. Capítulo 5. Verso 5. Declara. Y sucederá. Que cuando alguien peque. Respecto a cualquiera. De estas cosas. Confesará. Aquello. En que pecó. No es llegar alante de Dios. I'm so sorry. Ay Señor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cometí este error. Por. Porque algo me impulsionó. Una persona me invitó. ¿Sabes? Yo no tuve como decir no. No, no. No, no. La palabra está diciendo que hay que confesar en aquello que pecó. Tiene que ser claro. No puede venir con excusas. No puede venir con excusas. Con disculpas. Esfarrapadas. Como hablamos en portugués. No. Hay que ser claro. Dios. Cometí adulterio. Ay conféssele adulterio. Ay robé. ¿Qué robaste? Una plumita. Robaste. Una pluma. Sí. Robé una plumita. De estas. Que no vale 10 centavos. Pero robaste. ¿Por qué robaste? Hay que confesar en aquello que pecó. Tiene que ser claro. Delante de Dios. Proverbios. Capítulo 28. Versos 13 y 14 declara. Escúchame bien. El que encubre. Sus pecados. No prosperará. Pero. Diga conmigo. Pero. Me encanta esta palabra. Me encanta. Pero mientras tanto. Todavía. Me encanta estas palabras. Y aquí. El que encubre sus pecados. No prosperará. Pero el que los confiesa. Y los. Abandona. Alcanzará. Alcanzará misericordia. Bienaventurado. El hombre. Que siempre teme. Pero el que endurece. Su corazón. Caerá. En el mal. Diga conmigo. Ay. No podemos. Llegar delante de Dios. Con un corazón duro. Claro. No podemos. Encobrir. Encobrir. Para que usted tenga. Una idea. Esto pasa. Las personas. Que limpian. Casas. No con nosotros. Ni con ustedes. Si. Pero hay gente. Que le gusta. No está. Está bello. Poner bajo la carpeta. Sus basuras. Sus pecados. Es encobrir. Como hablaba. El pastor Fernando. Por la mañana. Sabes que. No me acuerdo. De ter cometido. Ningún pecado. No. Ah. Sabes que. Voy. Voy a olvidarme. Voy a tener. Una amnesia. En esto. No pequé. No robé. No mentí. No adoté. No tomé. No fumé. No. 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 Yo no hizo nada. Mira el espejo. Mira. No hiciste nada. Olvídese. Deja. Deja. Deja atrás. No. Esto es encobrir. Y la palabra de Dios es clara. El que encubre sus pecados. No prosperará. Pero el que los confiesa. Y los abandona. Alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme. Sabe que. Uno de los grandes secretos. Para no pecar. Es lo más grande. Para mí. Es lo más grande. Después de lo que. El salmista declaró. Salmo 119. Verso 105. Escondí. Tu palabra. En mi corazón. Para. No pecar contra ti. Entonces. El primero. Esconder la palabra de Dios. En nuestro corazón. Tener la palabra de Dios. En. En nuestro corazón. El segundo. Temer. A Dios. Usted está ahí. Cerca. Del pecado. Está. A un paso del pecado. Y usted mira. Ay. El pastor. No está aquí. Ah. También no está Maritza. No. Ay. No veo. Nenún hermano. Aquí de la iglesia. Ay. Qué. Voy a pecar. Ahora voy a cometer. Este mal. Se olvidó. Que Dios está. Por todos los lados. Cuando la persona. Actúa de esta manera. Es porque. Perdeó el temor. Y ahora vive de apariencia. Pero cuando usted. Tiene temor. A Dios. Antes de entrar. Usted pregunta. Espíritu Santo. Entras conmigo. No. También no. Espíritu Santo. Tomas conmigo. No. Espíritu Santo. Pruebas conmigo. No. Hago la pregunta. Y la respuesta viene. Quiero concluir. Hebreos. O hechos. Capítulo 3. Verso 19. Por tanto. Arrepiéntanse. Y conviértanse. Para que sean borrados. Sus pecados. De modo que la. Presencia del Señor. Venga. Tiempos. De refrigerio. Pongate de pie. Por tanto. Arrepiéntanse. Y conviértanse. Para que sean borrados. Sus. Pecados. De modo que la. Presencia del Señor. Vengan. Tiempos. De refrigerio. Hoy. Nuestros hermanos. Passarán. Por el bautismo. En las aguas. Y el bautismo. En las aguas. No va a perdonar. Los pecados. De ellos. Ni de Jorge. Ni de Jean. Ni de John. Ni de Kevin. Sabe por qué. Porque los pecados. Ya fueron. Perdonados. Ellos. Ya confesaron. Sus pecados. Arrepiéntanse. De sus. Errores. Y están dispuestos. A abandonarlos. No cometerlos. Más. Esto es libertad. Esto es sanidad. Entonces. El bautismo. En las aguas. No es para. Perdón. De los pecados. El bautismo. En las aguas. Es para aquellos. Que ya. Fueron. Perdonados. Que ya. Reconocieron. Confesaron. Sus pecados. Arrepiendieron. Sí. Y ahora. Están viviendo. Una nueva vida. En Cristo. Jesús. Por tanto. Arrepiéndanse. Y conviértanse. Para que sean. Borrados. Sabe. Que Dios. Tiene un mar. Es lindo. Saber. Que Dios. Tiene un mar. Y este mar. Se llama. Mar del. Esquecimiento. Dios. Borra. Está borrado. No. Vas a sacar. Y lanzar. En tu cara. No. No. Una vez. Confesado. Arrependido. Borrado. Dejado. Para atrás. Dios. No. Lanza. En tu rostro. Tus errores. Porque. Ele. Perdona. Y. Está. Perdonado. Que. Hoy. No. Quede. Para usted. Que está. Conectado. Con. Todos. Nosotros. Que. Se. Quede. Un. Pecado. Tuyo. Escondido. No. Ponga. Bajo. Carpeta. No. Lance. Nada. Hacia. Atrás. Antes. De. Confesar. Antes. De. Arrepentirse. Y. Estar. Dispuesto. A. Abandonar. Confese. Hoy. Dios. Está. Aquí. A. Mi. Iglesia. Dios. Aquí. Para. Escuchar. Tu. Confisión. El. Espíritu. Santo. Está. Aquí. Para. Convencernos. A. Él. Él. Quien. Convéncenos. Del. Pecado. De. La. Justicia. Y. Del. Juicio. Vamos. Orar. Antes. De. Orar. Si. Usted. Reconoce. Que. Hay. Pecados. Que. Todavía. Usted. Siente. Que. No. Fueron. Perdonados. Que. Te. Atormenta. Que. Te. Quita. La. Paz. Que. Te. Quita. La. Tranquilidad. Todos. Nosotros. Estamos. En. Oración. Estamos. Conectados. Con. Dios. Nada. Está. Te. Mirando. Nada. Está. Aquí. Para. Jurgarte. Si. Usted. Siente. Que. Algo. Que. Te. Quita. La. Paz. Quita. Tranquilidad. Que. No. Te. Deja. Poner. La. Cabeza. Y. Moada. Y. Dormir. En. Paz. Alza. Una. De. Manos. A. Cielos. Yo. Voy. Orar. Contigo. Nosotros. Vamos. Orar. Si. Está. En. Y. Hay. Algo. Que. Te. Atormenta. Que. Te. Quita. Paz. Alza. Una. De. Manos. A. Cielos. Aquí. En. De. Dios. Si. Hay. Algo. En. Vida. Ven. Alto. Para. Que. El. Diablo. Lo. Vea. Que. Usted. No. Está. Escondiendo. Nada. Que. Usted. Está. Confesando. Todo. Que. Usted. Está. Dispuesto. A. Arrepentirse. Que. Es. Tiempo. Liberación. Es. Tiempo. De. Liberación. De. Romper. Cadenas. De. Romper. Cadenas. Padre. Oramos. En. Nombre. De. Jesucristo. Oramos. Clamamos. Suplicamos. Oh. Dios. Tu. Bendición. Padre. Santo. Manos. Manos. Alzadas. A. Los. Cielos. Confesando. Pecados. Arrependidos. Oh. Dios. Dispuestos. Abandonar. Este pecado. Este vício. Oh. Dios. Poderoso. Esta. Dios. Aleluya. Farnilidad. Santo. De. Israel. Agarra. Estas. Manos. Asadas. A. Cielos. Oh. Dios. Todo. Poderoso. Bendice. Bendice. A. Mis. Hermanos. Que. Estão. En. Que. Estão. En. Oficina. Por. Donde. Que. Esté. Oh. Dios. Borra. Borra. Errores. Pecados. Fallas. Te pedimos. Oh. Dios. Te pedimos. En. Nome. Del. Padre. Del. Hijo. Del. Espíritu. Santo. Bendice. Bendice. Iglesia. Bendice. Tu. Pueblo. Bendice. Oh. Dios. Cada. Cada. Nosotros. Que. Acá. En. Tu. Presencia. Que. Tu. Palabra. Puede. Atuar. En. Nuestras. Vidas. De. Una. Manera. Sobrenatural. Oramos. En. Nome. Del. Padre. Del. Hijo. Del. Espíritu. Santo. Amém. Y. Amém. Dale. Un. Forte. Aplausos. Iglesia. Quem. Vive. Iglesia. Y. A. Su. Atene. Unas. Palabras. Para este. Cuando. Terminemos. Aquí. Vamos. Directamente. Para. El. Tanque. Batismal. Vamos. Hacer. El. Bautismo. Y. Después. Tener. Nuestro. Tiempo. Comunión. Hay. Bocadillos. Para. Desfrutar. Soda. Para. Tomármos. Un. Tiempo.